En cuanto le vi, yo me dije para mí que es mi hombre Solo vivo por él, mientras quiera hacerme fiel, ese hombre No puedo pasarse sin pensar en mi hombre Y le doy cuanto soy, lo que tengo se lo doy A mi hombre, y es así, es un macrón, un gigolón Pero no importa, porque así le quiero yo Cualquier día por piada hará mi mal Otra vez le perderé, luego no sé ni lo que va a ser de mí Porque le quiero Solo tengo corazón para monón Si me pega me da igual, es natural Que me tenga siempre así, porque así le quiero Ya no tengo corazón Le intento olvidar y me dejo convidar por los hombres Pero no puede ser Porque solo soy mujer, pa' mi hombre Por todo París Busco la mirada gris, de mi hombre Si me ofrece su amor, le perdono lo peor A mi hombre, a mi hombre Por amor, yo soy como sea Busco la mirada gris, de mi hombre Busco a mi hombre, sin saber dónde estará Busco la mirada gris, de mi hombre Cualquier día por piada hará mi mal Otra vez le perderé, luego no sé ni lo que va a ser de mí Porque le perderé, luego no sé Solo tengo corazón para monón Si me pega me da igual, es natural Que me tenga siempre así, porque así le quiero Ya no tengo corazón Solo tengo corazón para monón Si me pega me da igual, si me pega me da igual Si me pega me da igual, es natural Que me tenga siempre así, porque así le quiero Ya no tengo corazón